Hola mis consentidos chismositos sean bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza pero el chismecito de hoy no tiene para nada, para nada nuevo ya que hoy estamos estrenando una nueva sección del canal que se llama All T o Chisme Viejito ustedes me han estado pidiendo bastante que les cuente el drama de Kat Von D y Jeffree Star y como yo vivo para complacerlo hice mi pequeña o grande investigación y hoy les traigo el video este chisme o este drama ya tiene un poquito más de dos años muchos ya lo saben, otros lo saben a media, otros les gustaría escucharlo de nuevo otros realmente pues no entendieron todo el mitote entonces hoy se los vengo a explicar pues yo estuve haciendo la investigación de algunos canales de drama y también directamente a los dos videos que tienen Kat Von D y Jeffree Star y en base a toda esta recopilación pues les traigo el video de hoy así que sin más conversación vámonos directo al chisme ok, todo empezó con el siguiente tweet que les va a estar apareciendo hoy en pantalla que dice pues lo siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok, ya ustedes vieron lo que dijo ese tweet y algo que me pone realmente a pensar sobre ese tweet es algo que ella dice casi al final que dice que va a estar retirando de su colección el tono que se llama Jeffree esto es medio raro me pone a pensar porque hasta hace algunos meses ella seguía vendiendo ese tono pero de eso les estaré hablando en un siguiente video pero bueno, ya ustedes se imaginan después de haber puesto Kat Von D este comunicado como ardieron las redes sociales porque algo si era cierto es que ellos ya tenían una amistad grande de más o menos 10 años se lo habían visto muchas veces juntos inclusive creo Jeffree Starlox la consideraba su mejor amiga y así entonces este tweet confundió mucho pero se estaba esperando el video que ella dice que va a subir a su canal que lo dice justamente en este tweet y el video de ella fue puesto el 19 de julio del 2016 que dura alrededor de casi 20 minutos pero después de este comunicado Jeffree puso algo alguien que no has visto en alrededor un año hace un post sobre mí esto da pereza justo ahora y de ahí pues mis consentidas viene el video de Kat Von D donde dice Jeffree es tan fácil hacer lo correcto y aquí les voy a dar un pequeño resumen de todo lo que ella dijo pues en este video ella inicia diciendo que para ella es muy importante hablar sobre el comunicado que había hecho en tweet era muy importante dar las razones y por eso es el porqué del video en primer lugar dice que para ella Jeffree es una persona grosera, odiosa que incluso ella ha visto que Jeffree ataca a otras marcas pequeñas inclusive las ataca diciendo que no son veganas y su marca si es vegana dice que ella no entiende por qué él ataca esto cuando él no es para nada vegano, él come carne y etc y cuenta más o menos una historia de que en un evento o algo así él atacó a una marca diciendo oye tú no eres, yo no sé cómo tú te anuncias siendo vegana cuando no eres vegana dice ella incluso dice que no entiende estos ataques ya que como les dije él no era vegano y además él había hecho videos con MAC o L'Oreal o él promueve estas marcas cuando se sabe que estas marcas simplemente no son veganas y que testean en animales entonces ella pues no entiende el porqué Jeffree atacó a esta marca pequeña ella da a entender que la atacó por simplemente ser una marca pequeña y pues ella ahí también empieza a decir que ella le había recomendado a Jeffree Star que cree su propia línea de maquillaje ya que ella había visto en él una persona diferente una persona creativa y ahí pues le presentó a la persona que creo que llaman Judy para que este cree para que empiece con la creación de su nueva línea de maquillaje básicamente lo que ella dice es que gracias a ella él es quien es en cuanto a su línea de maquillaje eso ella lo deja ella prácticamente deja eso claro en el video que Jeffree Star es quien es en el mundo del maquillaje o con su marca de maquillaje gracias a ella dice que cuando ella lo estaba ayudando en la línea de maquillaje de él ella le dijo que él le preguntó sobre lo que es el artwork lo que son los diseños a lo que ella dijo que pues no podía ayudarlo con eso porque pues ella era quien hacía su artwork para su compañía su marca que es Kat Von D ustedes saben ella tiene una muy buena marca de maquillaje que es muy buena y es ahí que ella pues le presentó a BJ Betts o le habló de BJ Betts que inclusive ella había este ya había hecho algunos trabajos con él que aparecen en algunos videos o algo así explica ella y es ahí pues que viene BJ a la historia y pues ella como le digo le presentó BJ a Jeffree Star y ella asegura que BJ le creó el logo a Jeffree y que una vez creado el logo lo que había hecho Jeffree Star es simplemente bloquear a BJ y viene ahí que BJ llama a Kat Von D y le cuenta pues que él le había creado el logo a Jeffree Star que Jeffree Star nunca lo pagó y que hasta lo bloqueó y pues una vez que ella le dijo una vez que BJ le dijo esto a Kat Von D sobre que él le había hecho logo y no le había pagado inmediatamente Kat Von D le manda un mensaje a Jeffree Star y ella dice que Jeffree Star la mandó al carajo como quien dice y después que la mandó al carajo prácticamente la bloqueó de Instagram de Twitter y del teléfono y de todas las redes sociales y ella dice pues igual yo ya no lo seguía ya nada porque no le estaba gustando las cosas que él promovía el contenido que él promovía en sus redes sociales donde dice que promovía que no habían valores que promovía las cosas de lujo cosas que no se podían comprar o sea que él promovía prácticamente cosas banales y puras vanidades y que ella dice él me bloqueó pero igual pues yo ya no lo seguía y pues ahí ella pasa a mostrar en el video unas fotos de los logos que supuestamente BJ le había creado a Jeffree Star pero en particular muestra que les va a aparecer en pantalla y ese logo que ella está mostrando en pantalla es un 99% parecido al logo que encontramos hoy en la marca de Jeffree Star y pues ahí ella explica las ideas que BJ le dio a Jeffree Star para la creación del logo y que después que ya tomadas esta idea ya no tomó ni su llamada y ni siquiera pues le pagó y aparte de contar lo de BJ dice que hay cosas que a ella no le gustan de Jeffree Star en ese instante no del Jeffree Star que ella había conocido ella dice que en ese instante ya Jeffree Star no es el mismo que se ha convertido en un monstruo y lo dice bien asentadamente que es una persona que anda en busca de fama anda en busca de mucha atención de dinero de cosas banales etc y desde ese punto y desde ese instante ella dice se dirige y en ese instante el video ella empieza a dirigirse directamente hacia Jeffree es como que hablará directamente con él y dice Jeffree es fácil hacer lo correcto y pagarle a BJ y después de decirle esto directamente a Jeffree Star ella pasa a pedir disculpas a las personas que se hayan visto ofendidas o que las estén relacionando que ella puede ser igual que Jeffree Star o algo así y al final del video ella le envía todo su amor a Jeffree Star y le dice que ella va a estar para él cuando él regrese a ser la misma persona y a la vez él le dice a sus fans que por favor no ataquen a Jeffree Star y que simplemente tomen este video para saber su verdad pero que no vayan a atacar a Jeffree Star por razón de lo que ella ha dicho algo que es muy difícil que ella aconseje esto porque si bien es cierto cuando uno si bien es cierto mis consentidas los fanáticos son personas bien apasionadas y bien fieles a sus a sus youtubers que cuando una persona cuando un youtuber expone que alguien le hizo daño o alguien lo ofendió corren a atacar a esta persona entonces es medio contradictorio que ella diga oh por favor no vayan a atacar a esta persona de la cual es basura etcétera etcétera no lo ataquen por favor solo tomen mi video para saber mi verdad pero no lo ataquen es tan difícil decir eso porque del dicho al hecho hay mucho otro hecho o sea yo he visto muchas de estas cosas en youtube que hacen videos por ejemplo tal persona me ofendió pero no voy a decir el nombre pero el público los fan se la saben de todas todas dan con la persona y corren a atacarlo eso lo he visto bastante y pues después de este video de Kat Von D a Jeffrey Star no se queda callado ustedes saben Jeffrey Star yo ya les he dicho es más perro que Lassie y él nunca se va a quedar callado por nada del mundo y él sacó al siguiente día su video contestación donde diría querida Kat Von D es fácil decir la verdad prácticamente le copia el título con sus pequeños cambios y aquí viene pues el resumen de este video donde Jeffrey Star cuenta su lado de la verdad Jeffrey Star empieza diciendo que es bastante duro ver que alguien que él conoce por más de 10 años haga cosas agresivas contra él y que muchas cosas de las que ella dijo en ese video simplemente no son verdad dice que después de que mucha gente vio el video de Kat Von D es familia de él incluso él o fans de él fueron atacadas diciéndoles cosas crueles y muy viles y feas porque mis consentidas como les dije anteriormente cuando uno ve que su youtuber favorito es atacado y ella cuenta su verdad el fan no se va a quedar tranquilo y va a buscar quién es esa persona y en el internet se encuentra prácticamente toda la información y pues uno ataca a quien ofendió a su youtuber favorito eso como les dije yo ya lo he visto ella él explica que él no tiene un pasado perfecto es más nadie lo tiene pero él pidió disculpas sobre cualquier error que haya cometido él antes pero aquí él viene a contar su parte de la historia de ahí él se dirige hacia Kat Von D y le dice que no puede creer que ella haya hecho ese post que yo ya les traducí hace un rato sabiendo que ella es una persona muy famosa que la siguen millones de personas y que sabía que algo iba a pasar después de ese post y ese vídeo que realmente pues ella sabía el alcance de su voz y que sabía pues que de ley pues lo iban a atacar a él y pues ella pues dice no entiende cómo ella hace eso sabiendo cuáles iban a ser pues las consecuencias y pues como él dice no pensó que ella iba a llevar la situación tan lejos y ahí pues él empieza a enseñar su teléfono a decir que tenía tiempo que no sabía de ello dice que él había hablado con ella en diciembre del 2015 le va a aparecer en pantalla el videíto de Jeffrey mostrando las conversaciones en su teléfono y dice que en diciembre del 2015 ella le pidió una foto o él le pidió una foto y desde febrero del 2016 él ya no supo absolutamente nada nada de ella ella ya no le contestó creo un mensaje y pues de repente desde diciembre del 2016 a julio de a julio un viernes dice que le llega el mensaje de ella y dice que después de febrero del 2016 como les dije él no había escuchado nada hablar de ella ya se había mantenido en silencio y alejada de él incluso él dice que él se había preguntado qué pasó con mi mejor amiga por qué se alejó de mí no hemos discutido no ha habido ninguna diferencia entre nosotros simplemente ella como que ha tomado distancia y algo así y porque de repente le llega el mensaje de reclamándole sobre el pago de BJ y dice ella por qué toma esa atribución ella no es el manager de BJ ella no es la abogada de BJ ella no es la representante no es ni socia ni nada pero de repente ella le manda este mensaje y pues bueno si ella se lo presentó imagínate yo te lo presenté y me estás haciendo quedar mal no le pagaste entonces creo que ahí sí creo que ella sí podía haber mandado este mensaje y él ahí pues empieza a explicar sobre el problema del logo dice que él antes de crear su marca de maquillaje o pensar de crear su marca de maquillaje él ya era muy conocido o tenía una línea de ropa bastante conocida que creo que hasta se vendía en Hot Topic y dice que en ese negocio que él tenía de ropa si ella le prestó dinero la cual él inmediatamente le pagó que él ya sí lo apoyó bastante y de ahí pues empieza a explicar sobre lo de BJ que dice que él había hablado con BJ sobre el logo pero que él se había puesto a pensar que él había gastado hasta su último centavo en esta nueva en este nuevo lanzamiento que es su línea de maquillaje y él pues dice que él se había puesto a pensar que él no iba a poder apagarle a BJ porque no iba a tener los medios BJ pues no es una cualquier persona es una persona media famosa o que ya ha trabajado con marcas como Kat Von D pues que él sabía que él no iba a poder afordar esta cantidad de dinero que tal vez BJ pues le iba a cobrar y dice que un logo muy parecido al que tiene hoy en día en su marca de maquillaje ya lo tenía en su línea de ropa y ahí pues él empieza a hablar del logo de las conversaciones que había tenido con BJ sobre el logo que si le había dicho que él quería inspirarse en el logo más o menos que sea algo como elegante tipo Chanel tipo Gucci pero como él se dio como les dije él se dio cuenta que no iba a poderle pagar a BJ esto quedó solamente en conversaciones creo que BJ si le había dado un par de consejos para el logo pero que el diseño original el logo original ya lo venía trayendo más o menos de su línea de ropa y le hizo unos cambios para que este logo se adapte a su línea de maquillaje al packaging y así y él dice yo no robé el logo y estoy 100% seguro que BJ tampoco dijo que él me robó el logo inclusive dice que él ha conversado con BJ y que explica que BJ le había dicho que no entiende por qué Kat Von D había hecho esto público con qué razón había ella hecho esto público y que además él siempre se había mantenido como una persona privada y no entendía pues la razón de que Kat Von D había hecho esto y que y que dice y historia corta dice este Jeffrey estar en el video ya arreglé el asunto con BJ por medio de mi abogado porque ahora ya tengo manager ya tengo abogado y como consejo no empiecen a hablar con nadie de ninguna creación sin ningún contrato porque cosas y malentendidos pueden suceder y ahí ahí enseñan los Twitter que tanto hizo Jeffree Star como BJ en cuanto a este problema del logo Jeffree Star dice ya BJ quedó pagado y BJ dice ya solucionó el problema y ya está y ahí él también dice que no entiende como Kat Von D puede decir que la mandé al carajo cuando realmente no lo hice y de ahí él enseña en el video lo que es la última parte de la conversación que tuvo con Kat Von D donde ella le dice hey Jeffrey acabo de hablar con BJ y bla 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 y él dice primero primero él nunca ha hecho el trabajo para mí y de ahí dice el problema aquí es como tú tienes los nervios para escribirme después de las cosas que le has estado diciendo al dueño de tu Face de que yo he tratado de robar tus ideas de tu marca y de laboratorio es realmente es realmente horrible y no nos conocemos nunca más el pasado es pasado por favor preocúpate de ti misma y él utiliza esta palabra que dice y stay the fuck out of my business por favor la traducción de esto significa preocúpate de ti mismo y mantente fuera de mi negocio solo que lo dijo con palabras groseras nada más y no es que él haya mandado a ella directamente a la M o al carajo simplemente que le dijo de forma grosera nada elegante mantente alejada de mi negocio como él dice yo no te mandé a ti directamente al carajo simplemente te dije que te aleje de mi negocio con palabras groseras di la verdad y ustedes leyeron que en lo que es esta conversación él le está reclamando algo sobre sobre algo con tu face y él aquí viene y cuenta una historia dice que dos semanas antes de este tweet él estuvo en un evento de tu face de los creadores de tu face y alguien muy importante de tu face alguien de de arriba de tu face se acercó a él él no da nombres por cuestiones de privacidad pero dice que se acercó a Jeffrey Star y dice que le habló sobre Kat Von D sobre una colaboración que Kat Von D estaba preparando con tu face y dice que vio a Kat Von D en el momento que le estaban haciendo el estudio fotográfico dice que es una persona muy difícil de trabajar y así pero la principal razón de esta historia es que dice que Kat Von D se acercó a Gerald al dueño de tu face y le dijo que Jeffrey Star había estado robando ideas de Kat Von D de laboratorio le dice que en ese instante él quería escribirle a Kat Von D y reclamarle y insultarla pero que él respiró profundo recordó estos 10 años de amistad y simplemente cayó hasta ese día que ella le escribió y dice que si se enojó y dice como ella me viene me escribe y me reclama algo que supuestamente yo le he hecho a otra persona cuando ella ha hecho algo en contra de mí y ahí él explica sobre lo que Kat Von D dijo que prácticamente dijo que Jeffrey Star le debía a ella todo lo que él era él viene y explica la historia sobre lo de laboratorio que supuestamente Kat Von D lo había presentado dice que cuando estuvieron hablando sobre la creación de la marca de Jeffrey Star Kat Von D sacó un sample y en ese sample del aviar estaba el nombre del laboratorio dice que cogió el nombre del laboratorio y buscó por sí mismo toda la información del laboratorio dice entré a Google busqué el teléfono y llamé no es que ella me llevó al laboratorio me presentó a Judy no yo busqué toda la información de este laboratorio por medio de Google y me acerqué a ellos pero ella no me los presentó no no me recomendó ante ellos entonces no entiendo porque ella dice que yo le debo la creación de mi marca cuando ella simplemente me enseñó un sample yo vi el nombre y busqué no entiende que ella diga exactamente eso que tú tú me debes la carrera cuando simplemente no fue así si te debo los consejos que me diste a través de la creación de mi marca pero no la creación de mi marca en sí y ahí explica que Kat Von D no invirtió ni un centavo en la marca de él en Jeffree Star Cosmetics y que incluso dice ella me aconsejó sobre mi marca me apoyó a mí como persona en la creación de mi marca pero no apoyó a mi marca en ningún sentido ya que como ella tenía o tiene contrato como exclusivo con Sephora pues no podía hablar de ninguna marca que no sea una marca que venda Sephora él entiende todo eso pero que ella no venga y diga que ella apoyó a Jeffree Star en su marca ella apoyó a Jeffree Star como persona pero no directamente a su marca y ahí da otro tipo de especificaciones y él dice que yo no soy vegano como carne y etc pero para él es muy importante que su marca sea vegana y cruelty free porque muchos de sus consumidores así lo desean y porque él siente que es lo correcto pero que él no es vegano y él ahí habla también sobre lo que Kat Von D había dicho que él promueve el uso de drogas dice yo nunca he bebido lo he dicho anteriormente nunca he bebido si uso marihuana todos los días pero yo tengo pero lo utilizo por motivos medicinales yo tengo mi receta que mi receta del doctor donde me me manda cierta cantidad de marihuana al día para estar libre de ansiedad y cosas así y que él no utiliza ninguna otra droga como crack heroína ni nada no ni bebo como dice él utilizo la marihuana por cuestiones medicinales y que es muy duro que ella critique esto cuando muchas personas tienen una mejor vida gracias a la marihuana y este tema mis consentidas es muy muy delicado sobre el uso de marihuana porque si bien es cierto es droga también es cierto que si ayuda medicinalmente a muchas personas y también dice que que no entiende cómo ella critica los lujos que él muestra en sus redes sociales cuando ella tiene un carro dos carros de lujo y que tiene ella hasta un ropero un croce de un millón de dólares o sea que como tú me criticas mi vida de lujo cuando tú también tienes una vida de lujo esto se me hace hipócrita y pues ahí él prácticamente va y termina diciendo en su video que quería contar su lado de la verdad y que quede claro que él ya BJ está apagado solucionado su problema con BJ dice que inclusive si ustedes deciden atacarme e insultarme está bien yo puedo lidiar con eso en fin y termina diciendo su video y también pues le manda mucho amor pues a Kat Von D y pues mis consentidas ahí termina este video haciéndole un resumen todo empezó con un post de Kat Von D donde aparece Jeffree Star con la cara tachada y ella dice no me asocio más con este personaje de ahí la gente y los seguidores de Jeffree Star empezaron a atacarlo tanto a ella como los fans de Kat Von D empezaron a atacarlo a él para esto ella hace un video contando el side de su historia diciendo lo malo lo feo de Jeffree Star que amiga amiga así para que enemiga y de ahí viene Jeffree Star y le responde con su video diciendo parte de su verdad y que lo más importante para él era que la gente sepa que BJ no le había creado luego si le dio una idea pero ya su problema fue resuelto y pues la historia va más allá porque después de todas estas cosas que Kat Von D dijo sobre Jeffree Star mucha gente fue y sacó tweets o videos de Jeffree Star siendo racista y empezó a explotar como la bomba la gente decía yo ya no voy a usar productos de Jeffree Star hubo muchos videos de gente que decía no voy a utilizar más productos de Jeffree Star y esa amistad en este instante se arruinó por completo ya esos 10 años de amistad no sirvieron para nada y básicamente ese fue todo el drama entre Kat Von D y Jeffree Star y pues mis consentidas este fue el drama de ellos para mí es muy difícil ponerme del lado de cualquiera de los dos porque yo soy muy fanática de ambos me gusta mucho la marca de los dos tienen cada uno con su estilo son muy muy talentosos pero algo si voy a decir que quien inició con todo esto como quiera fue Kat Von D y lo que hizo el otro fue contestarlo hay muchas razones por lo que la gente odia a Jeffree Star y también hay razones por las que gente odia a Kat Von D ella en los últimos ella desde que salió embarazada y se casó han venido muchos dramas en torno a eso cosas que yo he visto y he escuchado que no me gustan yo no sé si quieran un video de eso solamente déjenmelo dicho en los comentarios aquí hay comentarios divididos mucha gente va a estar en contra de Kat Von D y otros pues en contra de Jeffree Star cada quien coge el bando que desea algo si voy a decir mis consentidas que es cuando uno lanza un video contando su verdad y que parte de su verdad sea diciendo cosas negativas de otra persona eso va a traer harta cola porque como les dije anteriormente cada fan va a coger a tratar de defender a su youtuber favorito eso lo he visto mucho muchísimo incluso entre youtubers hispanos lo he visto bastante pero bueno mis consentidas eso fue todo por el chisme viejito del día de hoy la próxima semana voy a contar un chisme de la comunidad latina y esto es el chisme de Rosy McMichael y este Mariale ese video para mi es muy difícil hacerlo créanme incluso ahorita que les estoy anunciando que ese video viene el próximo sábado estoy aquí pensando entre grabarlo y no grabarlo y les voy a dar mis razones desde el momento si bien saben muchos de mis seguidores vienen del grupo de Rosy McMichael que donde yo hace mucho hace más o menos un año lo ayudé a administrar y si yo estaba en ese grupo ayudando a administrar un grupo de fan de Rosy McMichael es porque soy fan de Rosy McMichael y la admiro pero también me considero admiradora de Mariale no me gusta su contenido en el punto que el contenido que ella tiene no es para mi edad pero eso no quiere decir que yo insulte su contenido porque su contenido va más visualizado entre para adolescentes y niños entonces yo no puedo llegar a insultar su contenido o decir que su contenido no sirve simplemente porque no es un contenido realizado para mi edad o pensado para mi edad pero eso no quita mi consentida que esa niña trabaje duro mantiene tres canales uno de blog uno de belleza en inglés y su canal en español que si bien es cierto ya no es un canal de belleza sino que le varía bastante a su contenido como muchas como muchas youtubers que empezaron haciendo contenido de belleza y terminaron haciendo un contenido infantil ella no es la única ustedes lo saben pero valoro el trabajo que hace Mariale si lo valoro ella mantiene estos estos tres canales al día con contenido aunque no sea contenido para mi edad es un contenido de calidad porque si ustedes han visto algunos de los videos de ella de cualquiera de los tres canales saben que tiene una muy buena edición y se preocupa de cada detalle y le invierte a su canal que si ella es dramática que si ella es problemática no digo lo contrario pero valoro su trabajo entonces por ese punto para mi es muy difícil ir y hablar sobre el drama entre estas dos porque admiro a las dos por su trabajo y más no en sí por su contenido en realidad ni por los dramas que a ella las puede envolver el próximo sábado voy a contar el drama de estas dos youtubers tratando de ser lo más respetuosa posible en cuanto a los dos pero sin alejarme de la verdad y pues mi consentida este fue todo por el chisme viejito del día de hoy si tienes un tema en particular o algún chisme viejito que quiere que investigue y te cuenta déjenme lo dicho aquí abajito en los comentarios pero por lo pronto eso fue todo por el video de hoy no te vayas sin suscribirte dándole clic a ese botoncito de aquí abajo y aquí al ladito te estaré dejando el link a mi último video de drama yo me despido hasta el siguiente drama bye mis chismositos mua